Adrián Marcelo, el conductor de Multimedios, que fue despedido de la televisora por hacerle pasar un mal rato a la actriz Laura Zapata rompió el silencio. En entrevista para Un Nuevo Día de Telemundo, Marcelo afirmó que Laura es una actriz que lamentablemente se habla más de escándalos. Ella ya venía acarreando una fama de diva, que no hizo más que confirmarla, indicó. Aseguró que fue una decisión maquilada, y dijo que Laura se fue luego de que ya había dado a conocer su libro. También asegura que Laura de alguna forma lo ninguneó. Me hacen a un lado. Mi fuente de trabajo es esta, afirmó. Me la cortan de tajo. Sin embargo, el jefe de Relaciones Públicas, Arturo de la Garza, afirmó que a Laura le dieron todas las facilidades, y que se salió todo de control. Más del caso, video. Corren a conductor de televisión por hacerle broma a Laura Zapata sigue leyendo. Más Martín Oli y el perro se unen para trolear a Televisa más video. Inocencia y esperanza. El detrás de la estremecedora foto que cambió al FIG más mujer, y su hija de dos meses quedan lesionadas en choque contra Oruga más mujer. Policía asesina a balazos a su hijo de 10 años e intenta matarse más video. Frustran asalto ministeriales. Pero muere policía en enfrentamiento a balazos más Lucía Méndez quiere copiarle pompas a Janet García pero le inyectan biopolímeros. ¡Suscríbete al canal!